¿Qué tal familia? Cerramos el 2021 y lo vamos a hacer como merece, vamos a hablar de los y las mejores triatletas, los destacados de 2021, vamos a hacer un buen repaso de quienes han sido los protagonistas de este complicado año para el triatlón aquí en Triatletas en Red. Vamos con la intro del canal y a la vuelta, repaso de los buenos a la actualidad. Pues como os decía, vamos a hablar de quienes han sido los triatletas y las triatletas destacados en 2021 en el panorama internacional y también en el panorama nacional. Y querréis saber, bueno, ¿y este tío de dónde se ha sacado este supuesto ranking? Pues bien, hemos intentado no contaminar la selección haciendo una campaña en la revista o en las redes sociales y hemos tirado del pequeño grupo, pequeño y selecto grupo de gente de Telegram, del canal Triatlón en Vena, que realmente es una comunidad, como os decía, muy pequeñita, pero muy adicta al triatlón y muy friki y ha sido de ahí de donde se ha sacado esta conclusión final en la que todos hemos podido votar en este canal y dar nuestras conclusiones. Y bueno, puesto este contexto, vamos a arrancar con lo que seguramente os haya llegado a este vídeo y vamos a empezar por los triatletas extranjeros. Ahí no hemos hecho distinción entre corte y larga distancia, nos ha parecido que ya hay un amplio abanico de deportistas que optan a este título honorífico de Triatletas en Red. Como sabéis, el gran premio Triatletas en Red es lo mejor que hay en el mundo. Están todos atentos a este vídeo. Tenemos ahí, vamos, a todo el elenco de profesionales esperando ver cuándo se publica. Pero bueno, han tenido su espera y ahora sí vamos a arrancar. Vamos a empezar por ese top 5 de triatletas internacionales. En la quinta posición de Francia nos llega Vincent Luis. La verdad es que no ha sido un gran año para el francés, pero lo hemos tenido en cuenta en esta selección y en este 2021 en el que también ha tenido su oportunidad. En la cuarta posición, por delante de Vincent Luis, tenemos un empate entre el noruego Gustav Iden y Alex Yi. Como sabéis, Gustav Iden ha hecho un gran debut también en media y larga distancia en los últimos tiempos. Hizo ese récord Ironman que luego lo reventó su compatriota, Christian Blumenfer. Y Alex Yi que sin hacer ruido se ha ido colando en el panorama internacional apuntando hacia los mejores. Y sin duda esa medalla olímpica también le hace valedor de este ranking de honor de triatlas destacados en 2021. La segunda posición. Christian Frodeno, el germano que este año ha ganado prácticamente todo lo que han competido. Está también un lugar de honor en esta selección y por delante de él ya podéis imaginar, Christian Blumenfer. Medalla de oro olímpica, ha ganado todo lo que ha competido prácticamente. Ese récord no oficial de Ironman en el debut corriendo esa maratón de en 2'35. Sin duda le ha hecho como el trialeta destacado en el panorama internacional en 2021. Christian Blumenfer. Y no puede ser de otra manera. Ahora nos vamos al panorama internacional femenino. Ahí, la quinta plaza, muy cerquita entre Laura Philippe y Summer Rappaport. Las dos triatletas con una puntuación muy similar han cerrado ese top 5 en el podio. Y también muy cerquita por ese tercer lugar está Flora Duffy, la campeona olímpica. Una de las mejores triatletas de series mundiales que también tiene ese pasaporte al campeonato mundial Ironman invitada por la organización americana. Y con ella, pues en el segundo lugar, Daniela Riff. La campeona mundial de todo. Queda destacadísima su papel dentro y fuera del terreno de juego. ¿Y quién es la primera? Pues Lucy Charles. Lucy Charles que ha hecho grandísimos papeles, campeonatos de media distancia y también liderando ese ranking de la PTO. Es la número uno seleccionada por este canal de Trialón en Vena como la triatleta extranjera destacada en 2021. Y bien, ya nos quedamos aquí, nos quedamos en España, en nuestro país para saber quiénes son los 5 triatletas destacados. Ojo, estamos diciendo destacados, no decimos los mejores porque ser el mejor es algo que se ganan en el campo, se ganan en las transiciones, se ganan en la bicicleta. Aquí simplemente es, bueno, quienes consideramos que han sido los destacados en este 2021 con este premio honorífico. Este premio, premio no hay. Con esta mención honorífica. Pues bien, ¿quién tenemos en el top 5? Pues en ese top 5 lo cierra Fernando Alarza. No tuvo una buena participación en los Juegos Olímpicos, pero aún así no olvidemos la calidad del talaverano, el punto honor, que le hace estar sin duda en este podio de honor, en este top 5 de los triatletas destacados en 2021. Como también están ahí pues Javi Gómez Noya y Mario Mola, cuarto y tercero en ese empate, también con un porcentaje de los votos muy similar. Los dos, a pesar de no haber competido demasiado porque tenían puesto el foco en corta distancia los dos en esos Juegos Olímpicos, tienen evidentemente esa mención de honor. Segunda posición, David Castro. Quizás ha sido uno de los triatletas revelación en este 2021. Ha regresado del lodo para coronarse como campeón de España de triatlón sprint y de triatlón olímpico. Tenéis una entrevista muy interesante yo creo, donde él explica el por qué tocó fondo y cómo salió. Lo dejo, no sé, nunca me acuerdo en qué lado va a salir. Pero bueno, por aquí os dejo la entrevista. Y en el número uno, creo que ha sido quizá el triatleta más callado y que más ha hablado. Y en esa paradoja entenderéis que estoy hablando de Antonio Serrat. Fue el descartado para los Juegos Olímpicos. No dijo ni mu. Su respuesta fue con competiciones, liderando las series mundiales, liderando ese ranking internacional a nivel nacional y a nivel internacional. Y por tanto, Antonio Serrat, por cómo se ha tomado su temporada, por la garra, por todo lo que está haciendo, creo que es una digna mención de este canal triatlón en vena como el trileta destacado en corta distancia en 2021. Y nos vamos a las chicas, como no podía ser de otra manera, con una cosa muy variada entre veteranía y juventud. La verdad es que es muy interesante la selección final, porque en el cuarto y quinto puesto están María Casals y Paula Herrero, con un porcentaje de votos muy similar. Ahí están en quinta y cuarta posición. Quinta posición para Paula Herrero, cuarta para María Casals. La verdad es que la juventud que viene fuerte, y hemos hablado ya largo y tendido sobre las nuevas generaciones en el triatlón masculino y femenino, pero estas dos chicas apuntan fuerte. Y dos olímpicas empatadas en ese segundo y tercer puesto. Miriam Casillas y Ana Godoy, las dos han hecho méritos suficientes para estar en este ranking y estar en donde están en el triatlón internacional. Y por tanto, segunda y tercera posición para estas grandes amigas y competidoras de la triarmada, nuestras representantes olímpicas, no lo olvidemos. ¿Y quién ha destacado como mejor triatleta o triatleta destacada en este 2021 en corta distancia? Sara Pérez Sala. Sara Pérez Sala ha combinado la media distancia a la corta distancia y ha estado peleando en todos los corrales, como se suele decir. Y por tanto, esta mención también para la catalana afincada en Madrid, Sara Pérez Sala, que también hemos tenido el honor de entrevistarla durante este año en diversas ocasiones, es la triatleta destacada 2021 para este canal, Triatletas en Red. Y damos el salto a la larga distancia sin dejar la categoría femenina. Quinta y cuarta plaza, quinta posición para la gallega, Saleta Castro, que ha decidido volver a competir, se ha puesto en manos de Víctor Arroyo y ya compitió en ese campeonato del mundo de larga distancia. Por tanto, esa quinta plaza, esa mención de honor para la gallega, que tiene ahí muy cerca, muy a tiro, a nuestra campeona de España de larga distancia, de media distancia, el Enel Verdi, la triatleta afincada en Zumaya, nacida en Bilbao, está entre las destacadas. Evidentemente se lo ha ganado a pulso, como se ha ganado a pulso, ya lo hablamos, su internacionalidad. Por fin, el Enel Verdi competirá defendiendo a España en una prueba internacional. Se lo ganó en Ibiza, se lo ganó en el Campeonato de España, en Bilbao, y por tanto, evidentemente, más que merecida esta mención. Tercera posición para otra de nuestras grandes jabatas. Judith Corachán, que este año ha visto como le han dado palos por arriba y por abajo con esos aplazamientos continuos de lo que es su reto profesional, tal vez, de toda su trayectoria, como es el Campeonato del Mundo de Ironman, que ha ido bailando de San George a Kona de una fecha a otra. Por tanto, a pesar de no haber competido demasiado, Judith Corachán se merece esta mención porque ha aguantado carros y carretas. Judith, pues ahí lo tienes. Tercera plaza de este honorífico podio. Segunda posición, pues volvemos a tener aquí a otra que ya ha estado en corta distancia, Sara Pérez Sala, con esta tremenda temporada que ha hecho en el circuito Challenge, también muy bien rankeada en la PTO. Sara Pérez Sala, pues dándole a la corte, dándole a la larga, y con podios en esta segunda posición honorífica en las votaciones de Triálmula en Vena. Y Guru Tsefranes, leyenda viva del Triálmula Español, clasificada de nuevo para Kona, para San George, para todo lo que le peguen, ha sido la más destacada de 2021 para este canal, y sin duda se lo merece. Que vamos a comentar, tenéis la entrevista a Guru, tenéis la entrevista a Roberto, su pareja y entrenador, hemos hablado con ella, y hay muchos lingotes de oro para entender por qué es la trialeta destacada de 2021 para Teletos en Red, para el canal Triálmula en Vena, y seguramente para muchos de los que estáis viendo ahora este vídeo. Y nos vamos para cerrar y no alargar mucho este vídeo, por la larga distancia en categoría masculina. Quinta posición, empatado ahí muy cerquita, quinta posición para Peyo Soro, que volvió también de una difícil situación, con una lesión, una caída, que le... Bueno, tenéis la entrevista por aquí, que os voy a contar yo, que no conozcáis a Peyo, a más Peyo es miembro del canal Triálmula en Vena, miembro honorífico, y por tanto esa quinta posición por la lucha y por no perder la motivación. Cuarto, para alguien que tiene una colección de chapelas, que yo creo que como las ponga en Wallapop puede vivir un par de meses, es Gustavo Tavo Rodríguez, que además coincide con dos noticias muy importantes, esta cuarta plaza, evidentemente en las menciones de honor, y casi casi a la par el hecho de que le hayan puesto el nombre al pabellón municipal de Tui, que ahora mismo será el pabellón municipal Gustavo Rodríguez. Por tanto, dos buenas noticias para el gallego en este final de año, que ocupa esta cuarta plaza en el ranking de larga distancia, donde también está Pablo de Apenas, que ha tenido también una serie de problemillas, que le han ido menguando un poco físicamente, que no ha podido estar a tope, ha tenido que ver la final del ranking challenge desde el sofá, pero aún así, a tope con Pablo, y sin duda es otro de los triunetas destacados en 2021. Y ahí, ¿quién sigue? Dejadme recordar, no quiero liarla, Emilio Aguayo, evidentemente el campeón de España de media distancia, también es uno de los triunetas destacados por nuestra comunidad en 2021, ha hecho méritos propios, ha competido de manera, yo creo, muy íntegra, ha tenido pues evidentemente algún problemilla mecánico, algún problemilla que le ha dejado fuera alguna de las competiciones importantes, pero no ha sido suficiente, como para olvidarlo, en este ranking de los triunetas destacados en 2021, que en España domina, y vamos a ser honestos con mucha claridad, Víctor Arroyo, el madrileño, ascendentes gallegos, que también nos ha acompañado en diferentes ocasiones en este canal, es el triuneta destacado para nuestra comunidad, recordemos, campeón de España en el trading, 140.6 in, ganó en Sevilla, pedazo de remontadas en circuitos Ironman, ha competido, entendemos, y queremos pensar que con cabeza, en diversas pruebas de larga distancia, ha estado dando el callo en todas ellas, alguna retirada evidentemente le ha caído por el camino, porque cuando estás en todo, pues alguna tiene que salir mal, pero sin duda merecidísimo este reconocimiento, al cual me sumo personalmente, como me sumo personalmente a la elección de todos mis compañeros del canal de Trialón en Vena, y sin más, seguramente nos hemos dejado alguno, vamos a ver si entre todos, pues veo que sé, si os apetece comentar, si alguno os parece acertado, si os echáis en falta algún nombre, si tenéis alguno por ahí que en el 2022 puede dar guerra y que queréis mencionarlo, pues eso, dejarlo en los comentarios, si este vídeo os ha parecido interesante, darle un like, si no estáis suscritos al canal, ya tardáis, suscribiros al canal, y sin más, espero que este vídeo os haya resultado interesante, nuestro agradecimiento a toda la gente que estáis ahí viendo los vídeos semana tras semana, al canal Trial no en Vena, evidentemente, porque sin ellos este vídeo no hubiera sido posible, y sin más, nos vemos en un próximo vídeo, triatletas, un fuerte abrazo. Buah, estoy como para salir, yo no, pues nada, gorra y al lío. ¿Qué tal Trialetas?